Enfermedades propias de la parra y la sustitución por el cultivo del olivar llevaron a que la viña perdiera su dominio geográfico, pero no su importancia para el municipio. Enólogos y viticultores como Antonio López buscan devolver al mosto su antiguo esplendor, cultivando sus plantas con tacto e ilusión. Las tenemos de mi abuelo, mis padres y nosotros. Y las vamos usando por delante poco a poco con otros trabajos que nos ayudan porque esto por instante va dejando de comer. Empezamos por ejemplo en diciembre a podarlas, después que con los sarmientos, después quemarlos, hay que empezar a labrar ya y después a quitarle los tallos malos, se llama mamoná, quitarle las hojas malas, los recibimos malos y dejando las buenas para que salga mejor fruto. Y después hay que volver a labrar otra vez y ya después echarle tres o cuatro veces azufre. Y ya por última pues hay que darle, cuando ya está la hoja hinchona, empezando a madurar hay que quitarle cuatro pámpanos y eso, las hojas, para que le entre más alzado directamente y vaya madurando mejor. Y tras el contacto con los rayos del sol en el campo, viaja al lagar y cuando el jugo está listo, llega a las bodegas del Porfín. Esta bodega se puede considerar el templo del mosto yunquerano. Antiguamente fue un establo para el ganado, pero la maquinización lo dejó sin utilidad. Así que se adaptó como bodega y aún hoy se encuentran nuevas estancias, según nos cuenta Isidoro Álvarez, su propietario. Son dos habitaciones, que antiguamente la casa era, ya lleva muchos años, y han salido dos habitaciones que se han descubierto sacando escombros, sacando escombros, y han salido dos habitaciones grandísimas que llevaban a enterrar una pila de tiempo, porque antiguamente había contrabando de aguardientes o cosas como alambiques de esos y entonces con la Guardia Civil pues estaba eso tapado. Y ahora ya han salido dos habitaciones ahora y entonces con la cuadra, donde estaba la cuadra, y se ha montado el bar y se vende más vino que en Herés. Estas barricas esconden los secretos de años de maduración de parras centenarias, para obtener un líquido que alegra los paladares de todos y que marida perfectamente con cualquier plato. Hay un dicho en el pueblo que el tiempo de eso, cuando cambia la luna, es cuando ya está el vino un poco hecho, o más bien casi hecho. Se dice el fan que hay en el pueblo, es que llegando a San Andrés no pregunte de quién es, nada más es a beber, ¿sabes? Entonces sale ya el vino, ya hecho cuerpo, en la bodega y se va, y se vende en el bar, vamos, se lo vende todo el mundo y se lo bebe. La primera maravilla del mundo, ¿sabes? Digo, no, eso está excelente, vamos, que eso es, todo el mundo que viene, eso es un vino maravilloso, eso no tiene química, no lleva productos raros, que es esto natural. Solamente se le echa un poquito de azufre líquido para que mate los microbios que trae, las cosas que trae el caldo antes de fermentar, y sale, vamos, de esa manera. Han recuperado con entusiasmo, buen hacer y mucha constancia, un producto que parecía perdido y olvidado, pero ha regresado a nuestras mesas para traernos los sabores de la campiña malagueña.